Enhorabuena Muy bien, vamos a continuar con más, tenemos unidad móvil y vamos a irnos con nuestro amigo Hans Calderón que va a contarnos acerca de una campaña que va a ser muy importante para Santa Cruz de la Sierra es una campaña para poder hacer algo contra los incendios Hans, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, enhorabuena por favor contanos sobre esta campaña donde todos podemos colaborar ¿Cómo estás Alan? Muy buenos días, gracias por la cobertura mi nombre es Hans Calderón, estoy realizando este pequeño proyecto voluntario para ayudar con todo lo que está sucediendo hoy en día con la chiquitanía el proyecto lo vengo trabajando hace ya un par de semanas inicialmente no recibí mucha ayuda pero afortunadamente el fin de semana logramos a través de recaudaciones juntar lo suficiente para poder realizar esta primera chata que consiste en un tanque de mil litros con una motobomba y un jugo de mangueras montado sobre una pequeña chata que nos permite ayudar a apagar pequeños focos de incendio reabastecer las mochilas de los bomberos o tal vez acarrear agua entre las comunidades entonces es un bonito proyecto, como les digo es un tema de trabajo voluntario no estamos percibiendo nosotros ningún tipo de ganancias, digamoslo así porque la meta es que este proyecto sea lo más económico posible para poder donarlo y que sea una ayuda a las comunidades de la chiquitanía Hans, por favor, a toda la gente que está viendo, enhorabuena y se está enterando de tu proyecto ¿cómo podemos hacer para colaborarte? ¿algún teléfono? ¿estás por la calle recaudando? ¿alguna dirección, por favor? Tengo el teléfono, mi teléfono está en pie de pantalla lo que nosotros estábamos pidiendo y hemos viralizado una imagen con un número de cuenta para que los que quieran hacer un aporte puedan hacerlo hemos intentado tener acercamiento con un par de empresas para ver si nos pueden donar las motobombas o los tanques y las chatas pero bueno, como les decía, no hemos logrado mucha ayuda y esperamos que con la noticia que se va a pasar por los medios logremos crear un poquitito más de conciencia y que nos puedan apoyar como les decía, este es un tema voluntario y hoy mi gente lo estamos haciendo de manera totalmente gratuita y gracias a la ayuda de todo lo que nos han aportado es que hemos logrado, estamos logrado terminar esta es la primer chata y solamente tienen un día de trabajo entonces si podríamos conseguir más fondos para realizar más imagínense, podríamos tener más unidades y hacerlas incluso bastante más rápido hemos recibido la noticia el día de ayer de que han recaudado los fondos suficientes para una segunda unidad que ya vamos a empezar a fabricarla hoy mismo y esto se recaudó desde afuera desde África incluso de una boliviana que nos está ayudando Hans, más o menos ¿cuánto cuesta hacer cada chata para que la gente sepa y pueda colaborarte de alguna forma para poder construir? Mientras más chatas, mejor Así es, inicialmente habíamos nosotros calculado un monto de aproximadamente 7 mil bolivianos y con la idea y la esperanza de que alguien nos pueda prestar o donar la chata pero hemos logrado optimizar todo lo que es materiales y costos y con un costo aproximado de 9 mil bolivianos podemos tener una unidad completa que es totalmente autónoma para abastecerse de agua en cualquier poza, río o laguna o una piscina y esto se puede dejar en las comunidades o donar para los bomberos voluntarios Oye, perfecto, realmente espectacular esta idea y no solamente en los lugares alejados sino que en las mismas zonas de Santa Cruz de la Sierra y en todo el país se podía tener una chata de estas Entonces, Hans, muchísimas gracias muy importante tu aporte muy buena esta idea para que la gente podamos nosotros ayudarte está el teléfono en pie de pantalla para que puedan comunicarse con Hans que es de la idea de poder hacer esta que realmente es espectacular Hans, algún dato más que quisieras decir adelante, por favor No, es lo que vos dijiste es muy importante yo creo que ahorita estamos tarde porque ya hemos perdido millones de hectáreas lamentablemente hasta ahorita no se declara desastre natural pero para años siguientes esta es una ayuda muy, muy eficiente para evitar de que estos fuegos se propaguen entonces, eventualmente tener una de estas en cada comunidad en cada estancia ganadera o no sé las que tienen soya y hacen siembra y agro sea obligatorio de que tengan una unidad de estas para poder atacar los incendios a tiempo Perfecto, ahí está entonces Hans muchísimas gracias por tu tiempo felicidades por esta idea y seguile metiendo viejo que esperemos que para el próximo año tengamos muchísimas chatas de estas en todas partes Enhorabuena